Se maquilla toda la pandonía, quiere verla con ella Yo me enojo, me pongo muy celoso, y luego me conformo porque la quiero de ella Tanto bueno que se maquilla toda la pandonía, quiere verla con ella Yo me enojo, me pongo muy celoso, y luego me conformo porque la quiero de ella Yo me enojo, me pongo muy celoso, y luego me pongo muy celoso Seguimos en ambiente y va la siguiente risa Yo la conocí bailando, en el baile me encontré, y por su linda figura, donde yo me enamoré Y a su cinturita, queriendo me provocar, esa linda morenita, yo la voy a conquistar Ay que buena está, ay que buena está, ay que morena tan linda, pa'l hijo de mi mamá Ay que buena está, ay que buena está, ay que morena tan linda, pa'l hijo de mi mamá Oye, no más Es que un hito molenita, nunca la puedo olvidar, movíamos en sus calles, con su voz de bailar Me acerque poco a poquito, para invitarla a bailar, y al mirar en sus ojitos, hasta me puse a temblar Ay que buena está, ay que buena está, ay que morena tan linda, pa'l hijo de mi mamá Ay que buena está, ay que buena está, ay que morena tan linda, pa'l hijo de mi mamá Así suena el verdad Claro que sí mis amigos, rápidamente les vamos a enviar algo más Vamos a regárselo rápidamente mis amigos, al estilo, este es el estilo del vendadón Y pa' que lo bailen los champuelanes, que no más duele polvo Y este dice, y dice ¡Sale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!